Y, a continuación, toma la palabra Su Majestad el Rey. Muy buenos días, Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Presidente de la Asociación Española de la Calidad, Presidentes y Consejeros Delegados de las Marcas que impulsan este Congreso, autoridades, señoras y señores. Quiero comenzar estas palabras expresando mi satisfacción por participar en este segundo Congreso de Industria Conectada 4.0, un foro de gran relevancia para la industria de nuestro país, ya que, al fin y al cabo, nos acerca al futuro del sector y nos conciencia también sobre la enorme trascendencia que esta transformación tecnológica y digital tiene y tendrá, no sólo para las actividades productivas, sino también para la vida cotidiana de todos nuestros ciudadanos. Me gustaría hacer un breve recorrido, breve, por la extraordinaria evolución industrial que nos ha llevado hasta la Industria Conectada 4.0 porque nos permitirá valorar mejor la importancia de esta nueva fase de la historia industrial que realmente determinará en gran medida el futuro de nuestra sociedad. Es sabido que la primera revolución industrial tuvo su origen en la invención de la máquina de vapor y en su capacidad para transformar la forma de producir. A esta le siguieron otras protagonizadas por la electricidad, los ordenadores y las tecnologías de la comunicación, en un largo y complejo proceso de industrialización que ha transformado nuestro sistema económico pasando del modelo puramente artesanal a otro caracterizado por la producción en masa, por la mecanización, la automatización. La revolución actual, que es la cuarta revolución industrial, muestra aspectos distintivos al no estar basada únicamente en materiales y máquinas, sino en la información y en el conocimiento. Y por tanto, no está focalizada en contribuir a la mejora de nuestras actividades físicas, en la manera de reproducir, sino especialmente a la manera de complementar nuestras capacidades intelectuales e interactuar entre nosotros. La transformación tecnológica y digital actual está impactando decisivamente, que os voy a decir a todos vosotros, en los procesos productivos, en las relaciones laborales, en las capacidades y competencias y también en las relaciones sociales. Reconfigura los mercados y las reglas competitivas generando oportunidades de negocio, es verdad, para las nuevas empresas, impulsando la modernización de aquellas ya consolidadas y redefiniendo los actores protagonistas en los distintos sectores. Y ofrece, además, grandes oportunidades para incrementar la productividad de nuestra economía, la eficiencia e incluso la sostenibilidad energética y ambiental. En el pasado, aquellos países que apostaron por estos cambios tecnológicos fueron capaces de captar su valor y así de elevar la competitividad de sus empresas e impulsar su crecimiento. De este modo, fue posible mejorar también la calidad de vida y el bienestar de la población como nunca antes se había logrado. España no acompasó plenamente las revoluciones industriales anteriores. Tuvimos, es verdad, oportunidades, momentos y logros brillantes que parecieron indicar lo contrario, pero por causas y circunstancias diversas que conocemos, unas internas y otras externas, las realidades que fueron frustradas y no aprovechadas. Y, como resultado, durante mucho tiempo no alcanzamos los niveles de las economías más industrializadas. Sin embargo, el esfuerzo de las últimas generaciones y décadas sí ha posibilitado darle la vuelta a esta tendencia, aprovechar bien las oportunidades que se nos presentaban y volver a una clara convergencia económica con las naciones más desarrolladas, consolidando a nuestro país como una de las sociedades más avanzadas. En este contexto, la cuarta revolución industrial constituye un punto de inflexión centrado en el desarrollo y despliegue de las tecnologías 4.0 en cada rincón de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y en esta ocasión disponemos de elementos sólidos de tradición industrial, de apertura económica y de una capacidad de innovación necesarios para aprovechar las grandes oportunidades de mejora que ofrece esta nueva era para la competitividad y para el bienestar de toda nuestra sociedad. Además, la economía española presenta un atractivo añadido para las inversiones en este nuevo fase, ya que proporciona una puerta de acceso a los mercados de Europa, Iberoamérica, el norte de África y Oriente Medio. Igualmente, contamos con infraestructuras sólidas, logísticas y digitales que facilitan el transporte y las comunicaciones y que nos convierten en verdadero punto de referencia en los flujos internacionales de personas y mercancías. Actualmente, nuestras empresas son líderes mundiales en diversos sectores son líderes mundiales en diversos sectores, en el textil, la banca, la energía, las infraestructuras, los transportes y comunicaciones, la moda o el automóvil, y perdonen si me dejo alguno. Campos con alto grado de digitalización e importante capacidad de tracción. Y tenemos una importante actividad emprendedora que ha generado algunos de los ecosistemas de empresas emergentes más importantes de Europa, así como la capacidad de desarrollar y captar un talento especializado en las nuevas tecnologías que pueda acompañar a empresas y emprendedores en su proceso de modernización. En definitiva, disponemos de los elementos necesarios para abordar la transición al modelo social y económico del futuro. Un camino en cuyo recorrido no debemos olvidar que nada de esto tiene ningún sentido si no mantenemos a las personas su bienestar y su constante mejora como centro de preocupación y medida de nuestros esfuerzos. Ni tampoco que la apuesta por la innovación, la tecnología y la internacionalización influirá decisivamente en el devenir de nuestro proyecto colectivo como sociedad y como nación. Industria e innovación tecnológica constituyen un binomio indisociable, fuente de crecimiento económico inclusivo, sostenido y sostenible, de empleo estable y de calidad y de bienestar social. Y es asimismo una herramienta fundamental para dar respuesta a los desafíos presentes y futuros, como son la baja productividad en algunos sectores de nuestra economía, la creciente desigualdad también producido por muchos desfases o el reto demográfico. Por todo ello, este congreso que ha organizado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo muestra claramente el compromiso y la apuesta de nuestras instituciones y nuestras empresas por el futuro de la industria. Un futuro en el que las tecnologías 4.0 van a transformar continuamente los productos y los procesos y el modo de comercializarlos. Un futuro en el que será fundamental que el sector público y el sector privado trabajen juntos para sensibilizar a los ciudadanos sobre la trascendencia y la urgencia del momento, para afrontar a tiempo los desafíos existentes y para aprovechar al máximo las oportunidades de esta nueva revolución industrial. Un reto sin duda apasionante que nos espera, al que no tememos y para el que estamos, sobre todo gracias al esfuerzo de todos vosotros, mejor equipados que nunca. Termino estas palabras deseando a todos un trabajo muy fructífero en este segundo congreso de Industria Conectada 4.0 y aunque sea por poco tiempo, lamentablemente, pues podré escuchar ahora que es lo más importante lo que vosotros tenéis que decir. Gracias y mucha suerte.